Buenos días pequeños, hoy día tenemos nuestra clase de aprestamiento y hoy día vamos a recordar a una nueva figura que hasta ahora no hemos hecho en nuestra hoja de aplicación y es el rectángulo, es el rectángulo. Ahora yo les voy a mostrar, miren, el rectángulo se parece al cuadrado, ¿por qué? Porque tiene cuatro lados, uno, dos, tres, cuatro, pero dos lados son iguales y los otros dos lados también son, no son iguales los cuatro lados, son dos lados que son de un tamaño más pequeño y dos lados que son de un tamaño más grande. ¿Verdad? Entonces, el rectángulo tiene cuatro lados, ¿ya? Pero tiene otra forma, no es como el cuadrado, así como lo apreciamos aquí. Y por ejemplo, aquí tenemos a nuestra pizarra. ¿Y de qué forma es nuestra pizarra? De forma rectangular, rectangular. Ahora pequeños, yo te voy a ir mostrando objetos que tienen forma de rectángulo. Aquí tengo uno. ¿Qué es esto? Esto es una cancha de fútbol. ¿Y qué forma tiene? Forma de rectángulo, forma de rectángulo. Aquí te voy a mostrar otro. ¿Qué será esto, pequeños? Esto es un billete, ¿no? Este es dinero. Y este billete, ¿qué forma tiene? Rectángulo. Aquí te muestro otra imagen, miren. Aquí tengo un sobre de carta. Y este sobre de carta, ¿qué forma tendrá? Forma de rectángulo. Rectángulo. Muy bien, pequeños, miren. Aquí voy a poner otra imagen. Miren, ¿qué cosa es? Es una puerta. Pero, ¿qué forma tiene esta puerta si lo pongo así? Es rectángulo, ¿verdad? Es un rectángulo. Que lo ponemos así y es nuestra puerta. Forma de rectángulo. ¿Qué otro? Miren, miren aquí. Aquí tenemos algo que tenemos todos en casa y es nuestra ventana. La ventana, ¿por qué? La ventana de la casa. ¿Y de qué forma tiene esta ventana de la casa, niños? Circular, cuadrado. No, ¿verdad? Es, tiene forma de rectángulo. Bueno, ahora, aquí voy a poner esto. Esto es una, ¿qué es? Es una pizarra. Acá hay una suma, uno más dos, uno más uno. ¿Qué es entonces? Es una pizarra. ¿Y de qué forma será esta pizarra? ¿Qué forma tiene? Forma de rectángulo. Rectángulo. Mira, ahora aquí, aquí tenemos un maletín. ¿Y qué forma tiene este maletín? Forma de rectángulo. Entonces, niños, en nuestra casa tenemos muchas cosas que tienen forma de rectángulo. Como nuestro cuaderno, nuestro libro, ¿verdad? Nuestra mesa, porque las mesas también son rectangulares. Entonces, pequeño, busque en casa, ¿ya? Busque en casa objetos que tengan forma de rectángulo, ¿ya? Y me lo vas a mostrar. Vas a hacer tu videíto, ¿ya? Pequeño, cortito, de un minutito. Y diciéndome, profesora, mire, esto tiene forma de rectángulo. Así como yo he hecho acá. La cancha de fútbol, forma de rectángulo. Un billete, forma de rectángulo. Un sobre de carta, forma de rectángulo. Una puerta, forma de rectángulo. Una ventana, forma de rectángulo. Una pizarra, forma de rectángulo. Un maletín, forma de rectángulo. Bueno, pequeños, el día de hoy, nuestro tema fue el rectángulo. Bueno, mis niños, bendiciones, cuídense mucho. Y nos estamos comunicando en la siguiente clase. Bendiciones.